Continuamos con nuestro reportaje especial donde Luisa Colley nos lleva a conocer acerca de una atracción turística escondida en medio Distrito Federal. Esta es nuestra última historia especial desde México, conociendo Xochimilco. En Xochimilco existen alrededor de 2.000 trajineras. Trajineras son estos botes en los que nos encontramos el día de hoy. Un dato curioso es que tienen nombre de mujeres, ya que Xochimilco es la tierra de las flores y las mujeres son consideradas flores. Lo más fascinante de esto es en el aspecto de cuando viene el turismo. Ellos dicen si no conoce Xochimilco no conoce México, porque de hecho esta es la zona donde antiguamente es lo que queda de lo que era un lago. Se forman canales a base de los islotes que se hacen en las orillas, que son nombradas chinampas. Antonio Garnica es originario de Xochimilco y maneja trajineras desde los 8 años de edad. Disfruta mucho su trabajo y conoce muy bien la historia de estos canales. Dense una idea como antiguamente desde aquí se llegaba hasta el centro de la ciudad, más o menos atrás del Palacio Nacional. Eran canales donde llegaban todavía de aquí hasta allá. Actualmente este medio de transporte está orientado a la diversión de sus visitantes. Miren, pueden encontrar aquí lo que es en el aspecto del mariachi, marimba, salterio, norteños. Y en el aspecto de comida típica hay restaurantes flotantes, canaditas más angostas donde reciben tacos dorados, carne asada, etc. Pero se ponen atrás de la trajinera. En un ambiente de fiesta, el turista disfruta de una forma poco tradicional. Ellos se quedan sorprendidos porque normalmente la mayoría de los turistas se hospeden en el centro de la ciudad. Ellos no creen cuando vienen a Xochimilco y dicen, ¿cómo es que esto está en el centro, en el DF? Y si tratáramos de comparar el divertido y hasta romántico viaje. Lo más parecido a esto se encuentra en Venecia, Italia. Pues hay ocasiones que la gente viene y dice, esta es la Venecia mexicana y les digo, no, 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 no hay que revolver. Venecia es Venecia y Xochimilco, Xochimilco, nada más. En estos canales se han visto miles de cumpleaños, matrimonios y hasta divorcios. Desde Xochimilco, Ciudad de México, le informó Luisa Collins para Noticias Colorado. ¡Gracias!